¡Aplausos! 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 La mujer de Ology, que閃ó su boutique todos los días para ir. La mujer de notario, una santa, que nunca había trompado en mario. La mujer del colonel, la mujer del colonel, que no tiene dolor. Porque él no hacía el balón. Todas, incluso yo, que me gustaba mucho la libertad. Hasta el día en que una rica americana o un gran amor que te ama. Me proposa de ir hasta Orléu. De ser la luna, de todos los hombres. Y dice hasta el día en que una rica. La mujer de Ology, que en todos los días para ir. Que el corazón se ríe a vu 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 vu. La mujer de Ology, que en todos los días para ir. La mujer de Ology, que en todos los días para ir. La mujer de Ology a ji de do程, que en todos los días para ir. Nos días para ir a seguir. La mujer de Ology, que siempre para ir a dimensioneré. El día de mañana, el ciudadano no era más el mismo. La mujer del bologer refusa en las casas. La mujer del notario, por desespero, ha preso varios amores. La mujer del colonel, ha fermado su perciera y repitió el dueño. Por la segunda vez, el ciudadano había cambiado. ¡Titi! ¡Más es tú, no en el negro! 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 ¡Más es una paella allí! ¡Ey ahora, y ahora! ¿Qué es que te entiende si es americano para el rock y la twista? ¡Más es tú, no en el negro! ¡Más es tú, no en el negro! ¡Tú sé, José Pérez, Fábrizio, Lucas, Sánchez! y tu es napolita y tu me dice si si écoute jorge enseigna la guitarra tu entiendes? attend! Sandro y a aussi la mandoline la mandoline j'ai dit qu'est-ce que tu me fais? mon Gigi tu vas pas t'en aller comme ça ici, ici tu es chez toi, ici tu es le roi tu les entends? tu les entends? ils sont tous là, ils ont envie de reconnaître la gare allez vas-y, vas-y chante, Gigi chante chante pour toi, chante pour toi allez vas-y m'attente, allez люci, bravo recognise oule chante, chante samonie, qui arrive au cici cici c'est ta 디 SAY VOIT cici la hoffe de mou ça c'est à dire 조금 de doule en ya cici et cici ¡Gracias!